Tiene un cuerpazo y se ve que aunque tal vez retocaron un poquito, no es una gran cosa porque se le ve tal vez un chichito detrás en la espalda, un poquito blandito por atrás, pero hermosísimo que daríamos cualquiera tener este cuerpazo que tiene ella y su cara sobre todo. Hola Vladimir, hola, ¿viste ya quién es? Christy Brinkley. Sí, ya, ya, claro, y la canción. Tiene un nombre funny, como brinca, brinca. Ok, ¿qué compramos? Vámonos a comprar. El carro de ámbar. El carro de ámbar. Saludos a las oyentes, un poquito, disculpen la voz, un poquito... Disfónico que estaba enfermo. Una cosa, Vladimir, yo estuve viendo... Gracias, Lea. Estuve viendo un vehículo y no vamos a referirnos al caso particular, pero a mí me llamó la atención que los aros estaban rayados, que tenía como un poco de... Me daba la sensación como de que ahí había pasado algo, un rayoncito por un lado, los aros rayados, las gomas un poco desgastadas y son los elementos que tú dices que hay que mirar antes de comprar un vehículo. Ahí vino el tema gas, aunque el vehículo venga con gas de fábrica. Cuando tú dices ahí viene el tema gas, ¿qué a qué tú te refieres? La inseguridad, si lo compro, si no lo compro. Si es el gas de fábrica. Exacto. Mira, para comprar un vehículo, yo entiendo, cualquier cosa que uno vaya a comprar, al margen de que uno sea experto en esa área, hay una primera impresión. Yo siempre le digo a la gente que se lleve de eso, trate de que hay una impresión que a ti te dice y después tú dices, yo lo sabía. Ok. Aunque tú no sepas de eso. El tema de gas, yo le he dicho en otras ocasiones y en otros programas, que el tema es la instalación del gas. Si el gas viene de fábrica, si el sistema de gas viene de fábrica, no hay ningún problema, porque el carro fue diseñado para usarlo con ese combustible. Ok. ¿Dónde viene el detalle? En la conversión a gas. Cuando el carro es de un combustible que no es gas y lo convertimos a gas, como de gas a gasolina. Todo va a depender del sistema de gas que tú le pongas y en el sitio donde te hagan esa conversión. Si es un sitio serio y respetado, tú no tienes ningún problema. ¿Dónde viene el problema? Bueno, pero se quemó un carro en el túnel. Exacto. Cuando chequeamos, vemos que es el señor que... Es de la estufa. La estufa, que cuando llega a su casa quita el tanque de gas y lo utilizan para cocinar. Oh, Dios. Y usan regularmente. Eso es real. Cuando averiguamos, vemos que es un sistema que lo instaló en su casa, un sistema de hornilla que es de primera generación. Ya vamos por una quinta generación. Ok. Y una sexta generación en sistema de gas. Y cuando vemos, por ejemplo, cuando digo hornilla es real, o sea, real, es una pieza que se parece a una hornilla que se la ponen arriba para que el combustible salga por ahí. No. No hay ninguna, no, no, es un tema de que no hay ninguna seguridad. Ok. Es un sistema de gas, pero de verdad le digo. O sea, los accidentes que se han presentado se presentan con una instalación totalmente rústica y artesanal. La gran mayoría. Pero no deberían de prohibirlo y de evitar que estén transitando porque también ponen en peligro a uno o a otro. Ya lo saben. Además se siente el olor, hay una diferencia. ¿Y sientes? El olor de combustible. No te pasa por el lado un carro con gas. Y tú sientes que el tuyo, el carro público, también ponen en peligro a todo el gas. Ahí tú te das cuenta la cantidad de gas que va botando ese... Si huele es porque la fuga es mucha. O sea, ahí tú te vas, porque aparte el que está quemando sigue botando. Está botando. O sea, es tanto que sigue botando. Entonces, el problema es la instalación. Si es una instalación mal hecha, si es un sistema de gas de primera generación, lógicamente puede correr muchos problemas. Lo que pasa es que aquí no investigamos los accidentes. Por eso repetimos lo mismo. Porque se supone que los accidentes tú lo analizas y tú tratas de no repetir lo mismo. Pero aquí hace quemó un sistema, le dan primera plana, hace quemó un carro de gas. Pero no vemos realmente si fue el carro de gas que viene. Vladimir, porque ya estamos casi llegando a la época de que se termina el año escolar y hay muchos jóvenes que van para la universidad. Gracias por acordarme eso. Qué duro. Un abrazo fuerte. Hay que vender más caro, Vladimir. Qué duro. Entonces, Vladimir, vamos a hablar un poco de qué comprar como el primer carro. ¿Existe un carro adecuado para ir a la universidad o cualquier carro aplica? Mira, número uno, siempre yo digo el tema del presupuesto. El carro público. El presupuesto. Lo que fuimos los primeros años, los primeros tiempos en carro público. Pero ya no, o sea, el carro compacto siempre se ha entendido que es el carro para tu primer carro en la universidad. Siempre se ha entendido eso. Yo entiendo que podemos evaluar otras opciones por un tema de seguridad. Número uno, cuál es tu presupuesto. Y en base al presupuesto, ahora mismo en el mercado hay muchas opciones, señores. O sea, ya no nos limitamos solamente a las marcas tradicionales, sino que tenemos muchas opciones. Y también es importante evaluar si tú tienes la disponibilidad quizá de no comprarte un carro nuevo y tiene un presupuesto más o menos considerable, hay muchas opciones. ¿Sería adecuado para un universitario un vehículo usado? Perdón, 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 deja que termine. ¿Cómo fue? Lo que tiene que tener en cuenta. En base a tu presupuesto, evaluar todas las posibilidades, todas las opciones. ¿Recomendable un carro nuevo o un carro usado? Sobre todo para los muchachos que no es que saben manejar mucho. Para un primer vehículo. Yo entiendo que debemos, o sea, yo lo haría si fuera mía la decisión. Yo empiezo con un usado. Ok, vamos a ir a la decisión tuya. Yo empiezo con un usado. O sea, mi hijo más grande tiene 15 años. Ok. 18 años, por ejemplo, ya, no, no me mire así, que no soy viejo. Empezaste temprano. ¿Tiene algún problema con la edad o la de mí? No, no, para nada. Solito se está metiendo él ahí. Solito, nadie lo metió. Yo empezaría con un carro, con un carro usado. Con un carro usado. Automático para un primer carro a un muchacho. Automático o mecánico también, perdón. No, ya eso depende. Si el niño tú lo enseñaste a manejar mecánico, la gente entiende que si es mecánico va a andar mucho más rápido, pero yo entiendo que si tiene algún tipo, si tiene una buena formación independientemente de automático o mecánico, si es mecánico va a andar más rápido. Eso es lo que la gente exume. Ok. Por el tema de que los carros mecánicos tú los manejas. Eres tú quien dispone los cambios. Yo me iría por un tema de seguridad. ¿Qué tan seguro pudiera ser el carro? ¿Carro chiquito o carro mediano? Mediano, mediano. Ok. Es que el carro compacto, yo entiendo que debe tenerlo una persona que tenga un poquito más experiencia. A ver, ¿por qué? Por el tema de que es un carro que tú tienes que tener más cuidado, porque es un carro que la carrocería es muy pequeña y el interior del carro, cuando tú chocas, lógicamente, Claro, si tú no quieres quedar como un chicle pegado de una mata. Tiene más, tiene más, exactamente. Los carros... O llevándote todas las esquinas. Los carros chiquitos. Bueno, te hice un carro chiquito, pero yo entiendo que el carro pequeño, compacto, en las ciudades como la de nuestra, debe ser una persona que tenga un poco más de experiencia. Por el tema de que si te chocan, es mucho más peligroso. ¿Es un motor con carrocería? Es mucho más peligroso. ¡Mire! Es un motor con carrocería, aunque tú la consideras que es un arma de destrucción masiva, mi amor. Bastante buena que me ha salido. Mi vehículo, Blanca Nieve, Blanca Nieve es un vehículo con personalidad chiquito, pero tiene una bocina de camión. Ya lo sabe, sí, sí, ya lo sabe. Y que te va a comprar ahora es oscuro. Dos puertas, una sola puerta. Digo, dos puertas o cuatro puertas. Cuatro puertas. ¿Por qué? Porque... Para los amiguitos, para viajes. No necesariamente, pero siempre andan con sus amigos. Es más fácil a la hora de yo vender el carro, porque tengo un abanico de posibilidades. ¿Se vende mejor el carro de cuatro que el de dos? Sí, siempre. Ok, otro dato que usted debe tomar en consideración. ¿De qué año en adelante deberíamos estar buscando un vehículo usado para los muchachos que van para la universidad? ¿A partir de cuándo? Deberíamos, tú tienes... Tú vas a buscar. Pero lo digo por las oyentas, porque... El pobre Mateo, no han llegado y ya le están conmigo. Yo te lo digo por experiencia, mi vehículo que es 2006, el seguro es muchísimo más caro que un vehículo a partir de 2012. Ese es un elemento a tomar en consideración, el seguro. Buen punto, señora. Viste, yo prendo, échame fresco. Mira, se supone que la importación de vehículos... Se supone, no, es así. La importación de vehículos... Siete años. Usados, cinco años de fabricación. Bueno, yo estoy y no acuerdo en eso, porque en Estados Unidos, en Corea y en otros países donde nosotros nos suplimos de carros usados, hay carros de un poquito menos años en mejores condiciones que lo mismo 2010, 2011, 2012 que tú puedas traer. Sí, yo creo que debe haber una regulación para tú, por ejemplo, traer un carro usado. No es que ese sea el año nada más, porque tú te puedes encontrar con un carro del 2012 en peores condiciones cuanto a monóxido de carbono, si es por un tema de seguridad de emisiones y demás, con mucho más problemas que un carro más viejo. Yo sí creo que debe haber medidas y puntos muy específicos para decirte, mira, tú puedes traer un carro con siete, ocho años, pero tienes que reunir estas condiciones. Lo del seguro, como dice Ámbar, mientras es como los negocios, a mayor riesgo, mayor deben ser mis beneficios. Entonces, las compañías aseguradoras dicen, bueno, tú tienes un carro viejo, lógicamente tú tienes que pagarme un poquito más, porque el riesgo es mucho más complicado, yo no sé si vas a encontrar esa pieza, y una serie de cosas. Si es un carro nuevo, ellos entienden que el carro se va a dañar menos, que tú tienes un criterio diferente de manejo y demás. Ellos evalúan sus riesgos, ellos sabrán cómo lo hacen. Por eso es que vemos la diferencia que es tanto en los vehículos usados, y me parece que después de 10, 11 años, ya no te cogen más que un 50%, un 40% del seguro. Depende de, hay un seguro. Depende, sí, también va a depender también el cliente, también la condición del cliente, pero es mucho más difícil tú tener. Yo lo compraría con 3, 4 años de uso. Ok, tú dirías que... Con un promedio, con un promedio... ¿Es un kilometraje? Sí, con un promedio. Mira, el kilometraje para nuestro país promedio es entre 10 y 15 mil kilómetros. Pero si el carro tiene un buen mantenimiento y tiene 5 años de fabricación, yo entiendo que estaría bien entre 60, 65 mil kilómetros, 50 mil kilómetros. O sea que eso también es importante. Gracias, Vladimir. Ustedes tomaron nota de los detalles que nos está dando Vladimir. Es importante tomar esos detalles en consideración y usted tenga cuidado cuando usted esté haciendo una inversión, porque definitivamente un carro no es un lujo. Un carro hoy en día en nuestra ciudad, por lo menos hasta el momento, sigue siendo una necesidad. ¿Le podemos poner una tarjeta, Vladimir, para el próximo martes? Adelante. Tráenos una selección de vehículos para los que van mal a la universidad. Ok. Cinco, diez opciones. Ok. Niverestas. Bueno, pues nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. ¿Qué les parece si aceptan nuestra propuesta de que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde, que ya están aquí? Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. 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 Gracias por ver el video.